No sé por qué Dios nos mandó así Un par de locos Un par de locos que se encontraron en el camino ¿Le harías canje a los famosos? Bueno, eso se encarga Se encarga Mi esposocio y mi socio Yo no manejo canjes Yo manejo las clientes directos Ustedes Primera vez que me O sea, recién me entero que me llamo Green Me llamo Verde Chris Vale Gracias Gracias por decirme eso, lo tendré en cuenta Que chévere, mantengan ese sentido El humor, sí Grey, soy la chica que te escribió por interno Sobre el cabello azul No puedo abrir, te tengo un problema Ok, nena, está bien Me avistas cuando tú desees Y coordinamos y listo Y cuando tú quieres ahí sí No, pues, o sea, sí de ley se hace con los famosos Lo del tema del canje y todo esto Pero eso no lo manejo yo Cada uno tiene su... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Desde los 15 años en adelante Desde los 15 en adelante A pesar de que la vez pasada le hice... Subió un... Unas fotos de una niña de 13 años Que era Zambis y Macías Me quedó Indio, se perro Que era famosa ¿Quién? Ella A los famosos les hace gratis Y al Gin In Go, pero el Gringo Sí, sí Ajá, el Gringo es muy famoso Y esta noche, sí, estoy de Los Angeles ¿Qué es este? ¿No me regamos calma? ¿No? ¿No? No manejamos calma Nos quedamos con el Gringo Gracias, Fernando No, mentira Es un placer Ok, ok Cuéntanos, cuéntanos Cuéntanos un poco de ustedes Para mí, es un placer Es una buena, buena noticia Estar aquí en Ecuador Tú, mi amor Tú eres muy hermosa Tú eres muy inteligente Te amo Te amo Te amo Te amo también Yo también tengo 5 meses Se ve que tu bebé Va a ser niño No lo sabemos todavía Uy, se me fueron las pestañas Y ahora qué voy a hacer Les mentí Fallé Voy a desconectarme Voy a conectarme otra vez No, mentira Déjenme buscar el efecto No me da pereza El gringo voló Sí Por el momento No necesitamos personal Pero pronto sí Lo prometemos Y ahí haremos un casting Un casting Un casting Oh yeah Encontré Chuto, mi celular está loco Lo prometo Ay, Dios El gringo se fue Y mi celular se descontroló ¿Qué pasó? Esperen, esperen Te embarazaste un viernes El mes del enamorado ¿Qué? 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 ¿Qué?